¿Cuál es la realidad del ciclismo colombiano? ¿Es inferior al europeo? Estos son interrogantes inevitables de pensar, viendo el desarrollo de las grandes carreras en el último tiempo. Nadie duda del poder de los escarabajos en la escalada, pero ahora la crono y los descensos también hacen la diferencia, y en eso es donde los europeos sacan ventaja. Por ejemplo, en el Tour de Francia 2022, la de Ipogacar y Jonas Wiengegaard han demostrado ser los amos y señores de la montaña en todas sus características y marcan la brecha respecto a Nairo Quintana, quien con corazón y piernas ha levantado su vuelo para luchar por un podio en la grande play. Sí, digamos, el ciclismo europeo, en realidad el ciclismo colombiano, está muy avanzado. La tecnología, me invierten mucho, mucho a mejorar cada día la ganancia marginal, que se llama. Entonces, eso cuenta bastante. Los vatios allá los tienen muy en cuenta, van demasiado rápido. La manera de correr acá de Colombia es muy distinta. El ciclismo ha cambiado mucho, ya los europeos aprendieron a subir, ya, digamos, los escaladores aprendieron a contrarreferir también, porque se dieron cuenta que en una contrarreferencia se puede ganar o se puede perder. Exacto. Entonces, no, o sea, eso ya va, digamos, como en la forma de entrenar, si podemos observar a un Daniel Martínez, que es colombiano, que se defiende mucho en la montaña, y lo hace excelente en la contrarreferencia. Entonces, ya, digamos, ha cambiado como la preparación. Hay que impregnar en los jóvenes un mejoramiento también desde la adecuación física, desde el componente de la potencia muscular. Fíjese, corredores como One Air, que vienen de otras especialidades, por ejemplo, el ciclocross, el mountain bike, y eso hace que esas bases sean sólidas, sobre todo cuando vamos a tener una etapa de salida de alto rendimiento, que la salida de alto rendimiento, básicamente, es después de los 20 años, 21, 22 años. Y esta semana, entendiendo, les traemos lo mejor del Tour de France. Iniciemos con Nairo Quintana, quien se ha mostrado más animado que nunca. En las diferentes historias de su Instagram, se ha animado a cantar. Le alcanzará para estar en el Factor X. Las altas temperaturas han hecho de las suyas en la competencia. O que lo diga el ciclista británico del equipo INEOS, Thomas Pitco, quien al finalizar la etapa, salió corriendo como niño chiquito, a meterse a la fuente para refrescarse. Muy fiel a su humor, el ciclista colombiano Rigoberto Urán, mostró las heridas de guerra, luego de sufrir varias caídas en el Tour de France. Rigó, ¿cómo hiciste para continuar? Danos ese secreto. Que ataque, que ataque, que ataque. Y yo también que le hago cara a sus cabarellos, me da como me tienen. Eso fue todo en De Primera, su programa deportivo favorito. Si le gustó, no olvide compartirlo para que siga creciendo esta comunidad. Síganos en nuestras redes sociales de Noticias RCN y nos vemos en una próxima edición. Chao.